bienvenidos desde la agencia de noticias andina estas son las cinco noticias del día este martes el pleno del congreso elegirá a los seis magistrados del tribunal constitucional la lista la lidera francisco morales arabia luis gutiérrez tixe helder dominguez aro luz pacheco serga manuel montiagudo valdés y césar ochoa kardish miguel romero sotelo es el nuevo alcalde de lima y completará el período de gobierno municipal 2019-2022 tras la vacancia de jorge muñoz el jurado nacional de elecciones oficializó la convocatoria de romero para que asuma el cargo de alcalde municipal provincial de lima bajo estrictas medidas de bioseguridad hoy miles de estudiantes de la universidad nacional mayor de san marcos retornan a las aulas luego de dos años de suspensión de actividades académicas y administrativas presenciales debido a la pandemia del covid-19 para ello la decana de américa ha preparado una serie de actividades próximos también a cumplir 471 años de fundación atención postulantes a obtener la licencia de conducir a partir de mañana 10 de mayo se restablecerá el sistema de citas para el examen de manejo en los locales del touring en conchán y lince el touring informa que no podrán atender a los postulantes citados para hoy lunes 9 de mayo porque aún no cuenta con el acceso al sistema nacional del conductor sin lo cual no es posible realizar la evaluaciones en ambas sedes perú logró obtener 45 medallas en los últimos juegos suramericanos de la juventud que se desarrollaron en argentina los deportistas nacionales dieron muestra de su elevado nivel y sellaron su actuación obteniendo 11 medallas de oro 18 de plata y 16 de bronce y ubicándose en la séptima posición de 15 naciones que participaron en este certamen para mayor información no se olviden de visitar andina.p